Hola, soy Leopoldo Armesto y soy el profesor del curso de robótica móvil. En este vídeo veremos, es un vídeo introductorio que os explica los contenidos de la asignatura. La asignatura la tenemos dividida tanto en lo que es la teoría como las prácticas. En la teoría tenemos cinco unidades didácticas, en la que veremos en la primera unidad tipos de robots, cómo se clasifican, cuáles son sus elementos, aplicaciones... En la segunda unidad trabajaremos con sensores y los actuadores que tenemos en los robots móviles y también concretamente con técnicas de scan machine para poder mejorar el sistema de la odometría del robot con el laser lidar. En la unidad tres nos centraremos en lo que es el modelado y el control cinemático de robots y esto lo haremos fundamentalmente o exclusivamente con robots con ruedas. En la unidad cuatro nos centraremos en el problema de la localización y construcción de mapas de robots. Cuando se hace todo esto de forma conjunta se conoce como SLAM por sus siglas en inglés y fundamentalmente veremos técnicas para poder construir mapas y para poder localizar dónde está el robot dentro de este mapa. Lo haremos contando con el filtro Kalman extendido como un filtro de partículas, son dos filtros conocidos. Y por último, en la última unidad didáctica veremos lo que serían los fundamentos de la planificación de movimientos y veremos técnicas tanto de planificación local como global. Y para finalizar veremos también los árboles de comportamiento para poder generar diferentes tipos de comportamiento y poder navegar de forma autónoma. Bien, en las prácticas de la asignatura lo hemos dividido en cinco prácticas. En una primera práctica en la que se trata aspectos básicos de lo que sería el manejo de ROS, la lectura de los sensores, la visualización de esta información. Por otro lado tenemos en la práctica dos que veremos, entenderemos los conceptos de los diferentes sistemas de transformaciones que existen y también el tema de la mejora de la odometría utilizando técnicas de scan matching. Esto nos permitirá por lo menos tener al robot localizado mejor que lo hacemos solo con los encoders. En la práctica tres implementaremos un control cinemático para seguir una trayectoria y por tanto necesitaremos generar una trayectoria e implementar su controlador. En la práctica cuatro nos centraremos en la localización y la construcción de mapas. Aquí sí que utilizaremos un mapa y una serie de técnicas que nos permitirán localizar al robot dentro de este mapa. Y para finalizar tenemos una práctica en la que hablaremos sobre diferentes o trabajaremos cómo poder navegar de forma autónoma un robot dentro de un ciento entorno en el que le daremos un cierto destino y el robot tiene que planificar una serie de movimientos. Bien, para ir un poquito más en detalle para que entendáis qué quiere decir todas estas cosas os he puesto una serie de imágenes y ejemplos en las que veréis, entenderéis estos conceptos que he tratado de explicar. Por un lado hablaremos de los diferentes tipos de robots móviles, hablaremos de todo un poco y en concreto realmente en la asignatura hay una unidad diáctica que está dedicada a robots con ruedas pero gran parte de los contenidos que vemos en la asignatura realmente se podrá aplicar a todo este tipo de robots que veis aquí. También trabajaremos o veremos los diferentes sensores y actuadores que tienen los robots. Los robots en general son sistemas que tienen muchos sensores porque dan información complementaria y esto nos permite poder luego poder estimar mejor su posición y orientación, por ejemplo. También utilizaremos o veremos técnicas de scan matching con LIDAR en el que el objetivo de esta técnica es a partir de dos medidas del láser de forma consecutiva tenemos que tratar de averiguar cuál ha sido el desplazamiento entre estas dos medidas. A priori no tenemos idea y si no conocemos el desplazamiento esta es una medida anterior y esta es la nueva medida que vemos desde la nueva posición que no sabemos cuál es, pero una vez resolvemos el problema entendemos que el robot realmente estaba en esta posición porque todas las medidas de esa forma encajan adecuadamente. Fijaos que aquí vemos cómo estimaríamos un mapa solo con los encoders que tienen los problemas que veremos y con este tipo de técnicas de scan matching cómo podemos corregir estos errores y aunque siguen acumulando ciertos errores la calidad de la información mejora mucho. Por otro lado hablaremos de modelado cinemático de robots y esto lo haremos con robots con ruedas y veremos diferentes tipos de robots según el tipo de ruedas que tengan y demás y cómo matemáticamente describen el movimiento y esto lo veremos desde la perspectiva cinemática es decir que hablaremos de velocidades y de posiciones fundamentalmente. Y por otro lado tendremos también o veremos técnicas de control cinemático en el que el objetivo es que el robot siga una cierta trayectoria y bueno pues aquí veis un vídeo en el que el robot está haciendo una trayectoria que tiene un aspecto como si fuera el infinito y bueno pues alimentando adecuadamente o proporcionando adecuadamente el control que esta trayectoria requiere pues podremos gobernar el robot. Por otro lado nos centraremos en técnicas de localización y construcción de mapas fundamentalmente la idea es tenemos un mapa o queremos construir un mapa y también queremos localizar el robot al mismo tiempo entonces veremos diferentes técnicas que nos van a permitir afrontar el problema desde diferentes perspectivas ya sea con una perspectiva utilizando en este caso características como sería el filtro cámara extendido o en este caso sería filtros de partículas que nos van a permitir localizar el robot de forma global y para ello pues necesitaremos mapas que utilizaremos una técnica que se llama mapas de ocupación que ya veremos. Y luego también veremos en la asignatura una serie de técnicas tanto para lo que es la planificación local como para la planificación global en la que bueno el objetivo es que la planificación local utiliza fundamentalmente los sensores que tiene está leyendo en ese momento y tiene que tomar una serie de decisiones en base a una ruta o un plan superior que ha sido generado con técnicas de planificación global el que le decimos de forma global le decimos dónde queremos ir y él traza este plan y luego lo ejecuta localmente en función de la información sensorial que va recibiendo y está en función del mapa. Y por otro lado finalmente veremos también el tema de árboles de comportamiento que nos permitirán de alguna forma priorizar qué comportamientos queremos que el robot tenga para que se comporte y navegue de forma autónoma. Bien, pues nada, en esta presentación hemos visto lo que sería la introducción de la asignatura. Muchas gracias.